En la Notaría Segunda del Cantón Girón, el 8 de febrero de 2008, se inscribió la escritura pública de comodato otorgada por el Ministerio de Salud Pública en favor del Consejo Cantonal de Girón. El doctor Eduardo Guillén Elizalde, en ese entonces director provincial de Salud, y la señora Marta Jiménez, en ese entonces alcaldesa del Cantón Girón, suscribieron el documento, mediante el cual el galeno, según manifiesta el documento, con autorización de la entonces ministra de Salud Pública, Caroline Chang, entregó al municipio de Girón 2.500 metros cuadrados para la construcción del Centro Integral de Atención Social para niños y personas de la tercera edad. El lote de terreno a entregarse en comodato tiene un avalúo de 52 dólares 89 centavos del metro cuadrado, por lo que el valor total asciende a 132.025 dólares. La escritura manifiesta que los costos de servicios serán sufragados por el municipio, debiendo entregar a la finalización del plazo convenido en las mismas y mejores condiciones que recibió, inclusive con las edificaciones que se encuentren realizadas conforme a lo que dispone el Código Civil. El plazo de duración del contrato de comodato fue de 15 años, contados a partir de la fecha de suscripción del documento, es decir, el 8 de febrero de 2008 al 8 de febrero de 2023. Pero, si el municipio no iniciaba ninguna construcción relacionada al objeto del comodato, en un año, el bien sin ningún trámite sería restituido al Ministerio de Salud Pública y por ende al Hospital de Girón. Otra de las cláusulas hace referencia al destino del terreno, el cual deberá ser usado únicamente para la construcción del Centro Integral de Atención Social para niños y personas de la tercera edad. La municipalidad no podía emplear el inmueble en otro uso que no sea el que consta en el convenio. Advierte la escritura que en caso de contravención, el Ministerio de Salud Pública podrá exigir la indemnización de todo perjuicio y la restitución inmediata del bien. También queda restringida la construcción de otra obra diferente al objeto del contrato, a menos que se cuente con la autorización del Ministerio de Salud Pública. Las mejoras pasan a ser propiedad del Ministerio sin derecho a indemnización. Asimismo, el municipio a través de la representante está obligado al cuidado y conservación. El octavo punto se refiere a la restitución del inmueble, es decir, 15 años, pudiendo exigirse aún antes en los siguientes casos. Las dos partes estuvieron de acuerdo en las cláusulas, por ello se llevó a cabo este convenio. En consecuencia, se someten a las disposiciones de las leyes pertinentes.